¿Qué tal amigos? ahora les voy a mostrar como utilizar esta herramienta la de Path Selection Tool o la de Direct Selection Tool es la tecla A para eso vamos a necesitar unos vectores en este caso esto, vamos a poner un ejemplo y esta herramienta es simple simplemente si quieren seleccionar algún texto si quieren seleccionar lo que son los vectores de esta imagen simplemente den clic a cualquier área fuera de ella de la imagen y arrastren y se va a formar un cuadro seleccionen toda o simplemente parte de ella seleccionenla y se van a seleccionar los puntos que utilicé para crear esta imagen y la pueden mover vamos a ponerla acá o igual acá en fin también tiene un menú contextual que es para borrar las máscaras y automáticamente borra lo que fue las curvas pero el color lo va a mantener podemos definir una figura para que aparezca en estas figuras en las custom shapes las formas predefinidas en cual nosotros podemos crear o podemos bajar varias por internet podemos hacer la selección aquí le damos los pixeles que queremos que se seleccionen comúnmente lo dejamos en cero y se selecciona la imagen también le podemos dar transformación libre la podemos agrandar o la podemos hacer más chiquita en fin y la otra herramienta la de Direction Selection Tool simplemente es para modificar el trabajo en este caso lo podemos hacer así podemos seleccionar esta y simplemente vamos a poder mover estos puntitos que están aquí vamos a moverlos acá vamos a mover este es un un pequeño ejemplo para ahora sí que para cambiar la forma de de lo que hicimos claro esto es un ejemplo y está todo mal pero a final de cuentas la finalidad es esta como pueden ver estas herramientas no tienen opciones a no ser que sea esta herramienta le podemos dar a aceptar aquí podemos combinar en fin podemos incluso seleccionar varios shades y ya sea alinearlos o darles espacio en fin también utilizamos lo que son estas herramientas pero para eso primero hay que seleccionar la figura y ya podemos empezar a seleccionar ya sea intersecciones en fin en fin agregar eliminar extraer que diga intersección y extraer pero en este caso pero en este caso nada más tengo una caso que le de invertir son herramientas básicas simplemente simplemente para el control de los vectores con lo que creamos con pentu también les aconsejo que practiquen con estas herramientas ya que esta y esta y esta van de la mano una con la otra cualquier duda con esta herramienta ya que es una herramienta muy completa muy es un poquito difícil de aprender esa herramienta solamente practicando cualquier duda que tengan y manden un mensaje privado nos vemos ah se me olvida en el próximo video pues ahora si vamos a ver lo que son los custom shapes igual es la tecla U perdón se me olvida esta era la tecla A y esta es la tecla U ahora si nos vemos